¡Hola amigos! Dado que seguís suscritos, entiendo que no os habéis olvidado de que tengo un canal de YouTube. No como yo, que me he olvidado por completo porque no hago contenido. En el caso, hace poco estuve en Twitch jugando al Kingdom Classic. El Kingdom Classic es un juego de supervivencia muy simple con pixel art y un poco scroll lateral con oleada. Es un juego muy simple que subí hace 400 años en una review al canal de YouTube. Yo lo completé al 100% hace tiempo, pero no tenía serie en el canal. Así que el otro día decidí jugarlo completo en directo sin que nadie me lo pidiera. Os dejo con el juego, el cual dividiré en episodios, como hago siempre en los directos en Twitch. Muchas gracias por los que están ahí por seguirme, aunque no haga contenido muy a menudo. Y muchas gracias a los que me siguen en Twitch para ver el contenido en directo que suelo hacer. A ver, decido hacer streaming el día en que se va a anunciar la PS5 Pro. Y lo contraprogramo con un indie que no conoce ni Cristo. Soy yo, definitivamente. Es mi estilo. Te puede saltar el tutorial, pero vamos, voy a hacerlo porque... Pues hay gente que no se acuerda de nada. La review habrá pasado a ser el episodio 1 en YouTube. Muchos han fallado aquí. Quizás este rey lo haga mejor. Mantén el pulsado para abajo para omitir. No omito nada. Aunque si lo omites creo que ganas tiempo. Esto es para moverte. Vale, yo este juego me lo he pasado varias veces. Así que no debería haber problemas con que me maten o algo por el estilo. Kingdom. Juegardo, eh. El New Lance es bastante más difícil que este. Pero este para echarte unas runes... Está de puta madre. Dos veces para adelante para esto. Bueno, esto funciona con gestión de oro. Vas cogiendo oro de diversas... De diversas cosas y vas construyendo, ¿no? Vas reclutando ciudadanos con oro. Martel. Es martillo, pero bueno. Y vas haciendo tipos de unidades, ¿no? No me gusta el tutelar porque te hace perder el tiempo. Vale, ya está. Suéltame el oro. Aquí van... Los arqueros van cazando y cosas del estilo. Vale, ahí tengo dos ciudadanos más. Voy a poner aquí una barrera. Y aquí voy a hacer otro arquero. Me vendría bien otro arquero más, pero bueno. Vale, vamos a ver lo que hay a los lados. Porque esto se genera el mapa como procedural. Vale, esta es la mejora de la evolución. Una evolución del campamento a los muros de piedra. Estos son los arqueros, ¿vale? Eso es una mejora de los arqueros. Aquí está el primer portal. Eso es mi caballo. Está echando el buff. Eso es mi... Se está cansando. Vale, aquí más campamento. El bicho. El bicho. Nada del bicho. Parece ser que durante septiembre no vamos a tener novedades. Vale, aquí está el caballo. Este es el caballo mejorado. Lo tengo a pillar. Vale, por aquí tengo arquero. Vale, este es el buffo de los constructores. Vale, están por el lado de la derecha. Están los dos buffos. Y la evolución. Debería extenderme primero por aquí. Vale, aquí otro... Otro... Otro portal. Y el final. Vale. Eso significa que los dos cofres de oro están por el lado izquierdo. Debería extenderme... Eh... Por aquí, supongo. Porque están los dos buffos. O sea, te puedes extender para un... El objetivo es básicamente completar el... Cargarte los portales. Hay dos portales en cada lado que se genera... Es por donde se generan las oleadas de monstruos. No. Mierda, no me lo puedo creer. ¿Me matan? No, no me matan la cojuna. Vaya potra. Vaya potra porque he perdido la moneda. A ver, los enemigos te atacan... A no ser que cojan algo. El objetivo de los enemigos es quitarte. Te dan un golpe... Se te cae la corona... Te quitan la corona y ganas. Y pierdes. Eso es game over. Pero si les tiras una moneda... Coges la moneda y se marchan con la moneda. O sea, es como si te tanquearas el enemigo, ¿no? Por ahí he perdido la moneda. Oro, please. Vale. Arquero. Vale, perfecto. Vale, día dos. Espérate. Cada día hay un cofre aquí con oro. Como que es lo que genera... Cada día. Vale, voy a ir a por... Voy a ir por los dos cofres. Tengo que ir a por los dos cofres y luego volver y ir a por el caballo negro. Obviamente cuanto más avance la... Cuanto más avancen los días... Vale, por aquí está el pavo este. Que se lo voy a comprar. Este me va a dejar o cuatro martillos o cuatro arcos. Por el lado izquierdo está el vendedor. Aquí puedo gastar monedas porque van a estar los dos cofres aquí. Ahora vendrá un portal, supongo. Bueno, más campamentos. Me falta un cofre y dos portales. En cuanto pille el cofre me puedo dar la vuelta. Mierda. Tiene una moneda ahí para tanquear el enemigo que va a salir de ahí. Aquí ya no hay nada más. Más adelante lo único que hay es... Es otro campamento de... Otro campamento de... De aldeanos y... Y otro portal. O sea, una vez que he explorado la otra parte del mapa... Pues ya la otra está completa. Y ahí como he puesto una moneda para tanquear... Puedo pillar a este porque no lo van a matar. Ahí pongo una moneda por si respawnea uno. El speedrun de esto creo que está en media hora o así. Pero obviamente yo no lo consigo ni de coña. Puedo atraer a los ciervos. Los ciervos respawnean en los bosques. Y te dan dos o tres monedas. Cuando los arqueros los matan. No me va a dar tiempo a ir a por el caballo. Ese lo van a matar. Van a pillar el oro. ¿Qué me ha dejado? ¡Me ha dejado arco! Genial. Vale, esto lo pillo. Full oro. Vale, más aldeanos. Puedo ir... Tengo tanto oro que puedo ir a por el... Aunque sea de noche puedo ir a por el... A por el caballo. Mira. Lo tanqueo. Voy a por el caballo y si me sobra oro pillo la evolución del edificio ese. Ese edificio de madera lo cambias por... Lo haces de piedra. Gasta oro. Lo haces de piedra y te da acceso a los muros de piedra. Estos creo que los puedo pillar porque ya te han quedado la oleada. No sé si saldrá alguno más. Creo que no. Vale. El caballo negro tiene más resistencia y córreme. Un 10% creo. 10% de resistencia y 10% de velocidad. Hay que pillarlo lo antes posible, obviamente. Si te paras en la hierba, pues se regenera el estamino. Voy a poner una moneda por si sale uno, por si acaso. Si en el caso de que no salga uno, los aldeanos que vienen paracandando la pillan la moneda. Y me la devuelven. Vale. Ya tengo eso. Eso se construye solo. Ya tengo acceso a los muros de piedra. Aquí voy a poner otra moneda por si respawnean un ciudadano. Aquí voy a poner otra por si respawnean otro. Dale. Mierda, no le da. Si tengo un huevo de arquero, ahora mismo voy bastante sobrado, la verdad, de daño. Vale. Debería avanzar. Me han puesto esto, lo que significa que necesito un muralla aquí. Porque si pillo... Estos son las guadañas. Estos son para hacer granjeros. Los granjeros, las granjas se construyen en... Aquí, en las charcas estas. Tenemos que ver dónde pongo la granja. Voy a ver si por el lado izquierdo la granja está mejor puesta. Y necesitaría otro de estos. A ver. El río... El río está aquí. Está mucho mejor puesto, eh. Vale, sí. Voy a hacer la granja aquí, en este lado de aquí. En el otro lado... En el otro lado tendría que quitar... Tendría que quitar uno de los campamentos y paso bastante. Me da tiempo. Vale, es que solo tengo un constructor. Me haría falta otro. Pero con uno va bien, pero tienes que ir haciendo las cosas de una en una. Puedo. Es que no quiero gastar, porque a lo mejor me tengo que dankear la oleada. La oleada empieza a llegar cuando los arqueros... ¿Solo juega juegos antiguos? Sí. ¿Me recomiendas algún juego antiguo? Marcore. La oleada empieza cuando los arqueros se van hacia atrás corriendo. O sea, cuando se van hacia atrás corriendo... Porque ya, en plan... Ha llegado la medianoche, en plan... Lárgate. Vale, cortando ese árbol... Me da acceso aquí a las granjas. El señor de Olympus Zeus. ¿De qué va eso? Me suena a juego de estrategia. ¿Puedo tanquear esto? Es que creo que sí, eh. Vale, lo tanqueo. Vale, sí. Ese tanquea fácil. Vale, ya está. Ah, no, mierda. Había otro. Vale, ya está. Ragazga se ha suscrito. No sé por qué. Pero la gente se sigue suscribiendo por algún motivo. Vale, por aquí no hay... Vale, sí. Está el vendedor aquí. Vale, voy a pillar el vendedor. Pillo los dos ciudadanos. Ciudadanos. Y creo que ya está. Por demás, ya estaba el portal. Vale, este me va a dejar... Si me deja cuatro martillos, estaría bastante god, la verdad. Vale, necesito la barrera. Pero esto... El bosque se tiene que ir poco a poco. Es como progresivo. Se va yendo poco a poco. Y la granja tengo que construirla. Así que tengo que construir... Tengo que construir muralla más allá de la granja. Sería por aquí. Por aquí me tiene que salir algo de... Algo de una murallita o algo. Esto es una torre. Esto es para pillar torres. Pero las torres ahora mismo no me hacen falta para nada. Porque las oleadas son muy pequeñas. No valen para nada. Spellforce ya lo jugaste. El Spellforce 1 y 2 están en el canal ya. Se han probado. Se apoyaron, ¿eh? Se apoyaron. Podría subir serie de cualquiera de los dos. Pero como son de estrategia y son tan largos... Pues en plan... Uf. ¿Sabes? Vale, creo que la... Voy a ponerla aquí. Porque no hay más, ¿verdad? A ver, para asegurarme. Después de la granja... No. Vale, pues aquí. Voy a extend... Tengo que extenderme para la derecha. Porque en la derecha están los buffos. Tanto el de... Tanto el de arqueros como el de... Como el de constructores. Los buffos lo que hacen es que el de constructores te mejora las murallas. Para que sean... Para aguanten más. Y el de los arqueros. Los arqueros son más precisos. O sea, no fallan flechas, básicamente. Tío, el constructor. ¿Dónde coño está? Vale, aquí los arqueros se empiezan a ir hacia adelante. Este va a pillar. Espero que me deje martillo. Pero me vale un poco que me deje cualquier cosa. Vale, hay ciudadanos de sobra. Pero voy a pillarme. Tengo tantos arqueros ya que... Que casi que las murallas que no me hace falta mejorarlas. Espérame. Está en nivel 1. Aguanta... No aguanta muchos golpes. 5 o 6, pero... ¿Qué me ha dejado? Me ha dejado martillo. Vale, genial. Pues a empezar a hacer la granja. Esta es la granja de nivel 1. Puedo mejorar esto también. Para hacer la... ¿Qué edad tienes? Alredado de 30 años. Por eso es un juego antiguo. Pero a la vez también puedo jugar juegos modernos. Porque estoy en esa edad, ¿sabes? Que me pilla todo bien. Así que te puedo hablar de un juego de Super Nintendo. Pero también de un juego de la Play 5. Genial. Vale, los ciervos los puedo atraer. Si los adelantes... ¿Ves? Los puedes como lurkear para los arqueros. Y los arqueros se los carga. A no ser este... A este no le están disparando porque han entrado en modo combate. Al ser de noche. Vale, por aquí yo creo que estoy bien ya. Necesitaría hacer ya... Por lo menos la granja de nivel 2 no hace falta. La granja de nivel 1 lo que hace es que... Esto es como en el Age of Empires 2. Cuando alrededor del centro urbano ponían granjas. Pues esto es lo mismo. La de nivel 1 lo que hace es que los granjeros se ponen aquí. Durante la noche se van a la ciudad. Y si lo haces de nivel 2 se quedan aquí. Y por lo tanto tardan menos tiempo andando de un lado a otro. Necesito... Necesito la granja. O sea, necesito granjeros ya haciendo mierda. Si quitas los árboles se va quitando lo del fondo. Se queda todo pradero. Y si quito el bosque ya no respawnean ciervos. O sea, si te quedas pradero... Te quedas de esto. Te quedas como... ¿Sabes? Te quedas como con hierbas de estas altas. Que es donde respawnean los conejos. Y si te quedas bosque... Te quedas... Ciervos. Aquí me hace falta un arquero que se vaya para aquel lado. Para que me farmé todos los conejos. No, para aquel lado no. Vale. Ese que se va para la izquierda se va a farmar todos los conejos. De camino allí. Ahora mismo voy bien pero me falta... Me falta oro. Me faltaría... Esto es que no pueden farmear nada. Estos arqueros que están aquí no están farmeando nada. Porque no tienen acceso. Porque los ciervos por aquí no va a haber... Bueno, hay aquí uno. Vale. Lo mando para allá. Pero no se lo van a cargar seguramente. A ver. ¿Lo cargan? Vale, sí. Dos monedas. Aquí no hace falta mejorar la ciudad de momento más. La siguiente mejora es para la catapulta. Mira, este me está farmeando todos los conejos que vais de camino allí. Me los va a farmear todos. Esto lo puedo hacer de nivel 2 ya. Vale. Esto hace que el granjero se quede aquí farmeando. Es decir, no hace falta que vuelva a la ciudad. Aunque está cerca pero pierde tiempo. La granja lo que hace cuando la hace de nivel 2 es que se extiende. Los granjeros ponen la granja aquí. El siguiente la pondrá aquí. Y lo que hace es que la pradera, lo del fondo, o sea, la hierba del suelo se pierda. Y al perderse hace que desaparezcan las hierbas de los conejos. Es un juego bastante... Es muy simple pero se hace muy, muy entretenido. Claro, estos no están farmeando nada porque por aquí no hay hierbas y los ciervos no están llegando aquí. Así que ahora mismo tengo para farmear la granja y los extras de respawn de conejos. Ahora mismo necesitaría el vendedor y que me dé esto de granja. Me vendría de puta madre. Está por aquí. Mierda, hijoputa. O sea, que me quedo sin aliento. Se lo pueden cargar, ¿no? Creo que sí. Vale, con el dinero que tengo voy a comprar al vendedor ambulante que está allí. Y a ver si con suerte... A ver si con suerte me deja cuatro guadañas. Si me deja cuatro guadañas, ya he ganado ya. Ya no necesito más oro. Vale, eso ahí. Voy a pillar ciudadano ya que estoy. Y... Puedo lurkear estos ciervos para allá. ¿Qué día estoy? Al escape, arriba a la derecha. ¡Día 6! Bueno, sí, venga, voy... Mierda, ese se me ha escapado. Voy medio bien, creo. Tengo muchos ciudadanos. Los tengo sin herramientas. Pero bueno, voy medio bien. ¿Tienes pensado besarte el Halo? Sí, lo del Halo... Tengo un problema con el Halo y es que no sé en qué dificultad jugarlo. Sí, el Halo de Master... Soy consciente de que el Halo de Master 6 Collection tiene un montón de visitas en... Pero un montón de visitas en el canal. Y debería jugarlo. Mira, aquí han respawné un montón de ciervos. Tendría que traerme un arquero para acá. Mierda, tú no tienes monedas todavía. Vale, necesito un arquero que vaya para allá, para el lado izquierdo. Vale, ese va para allá. Se lo va a farmear todos los S. El problema del vendedor ambulante... Es que ahora, por ejemplo, me puede dejar martillos... Que ahora mismo no valen para nada. Y es en plan, tío... No me dejes putos martillos, loco. Vale. Tengo aquí dos campamentos súper cerca. Uno de otro. Y eso que me tengo que extender para acá. Me toco un poco los cojones. Me estoy yendo para la derecha porque están los dos bufos por la derecha. Si no, me extendería para la izquierda. Es que en la izquierda no hay nada. En la izquierda no hay nada. Así que es una tontería. Es mejor limpiar la zona para coger los bufos de manera segura. Vale, este ya me está farmeando todo esto. Necesito que este... Si este me deja la guadaña, ya hemos ganado. Vale, aquí tengo que hacer esto de piedra también. ¿Me lo puedes construir? Me da tiempo. Me pongo delante por si vienen para echar rápido monedas. Porque mientras que están construyendo, es como si no hubiera barrera. Pero si spameo aquí monedas, coges las monedas y se van. Esa es una manera de tanquearte la oleada, ¿vale? Con el de piedra. Debería sobrarme. Tú me das monedas de todos los conejos que hay por ahí. ¿Qué me ha dejado? ¿Qué me has dejado? ¿Me ha dejado guadaña? Me ha dejado martillo. ¡Su puta madre, tío! Me ha dejado lo peor que me podía dejar, macho. Hostia, tío. ¡Qué mala suerte, tío! ¡Su puta madre, tío! Capullo. ¡Fuck! Ahora tengo constructores. ¿Para qué quiero tanto? Vale. Vale, un arquero que se me vaya para allá. ¿Para aquel lado? No, para ese lado no. ¿Para el otro lado? ¡No! No tengo oro. No tiene oro. Estos no tienen oro. Por aquí no van a pasar. Es que con la colecta de piedra no pasa. Se puede mejorar otra vez más la barrera. El problema es que si me matan, si me matan la runa empieza de cero, ¿eh? O sea, que esperemos que pueda hacer todo lo que quiero hacer en una misma runa. Porque si no, para pasar mejor tengo que empezar de cero. Es como prueba y error, ¿sabes? Vale, han venido ya porque esto está medio destrozado. O sea, ya me la he pasado la oleada. Vale, necesito... El dinero que me sale aquí. Vamos a mejorar la barrera de la derecha. Bueno, espera, creo que... Ah, bueno, pero mejor la de dentro, ¿vale? Es que si evolucionas el campamento, te mejoran la barrera esta de gratis. Pero la barrera esta no, necesito mejorarla. Necesito mejorar esta. Vale, sí, mejorarla. Vale, aquí ya están dejando... Necesito un par de granjeros, ¿me? ¿Dónde está? ¿No ha venido para acá uno? No, es verdad, me faltaba oro. Fuck. Vale, necesito un arquero que se venga para farmear para acá. El problema es la IA. Es que no puedes... No puedes... O sea, tú puedes meter la moneda donde quieres. Pero no puedes decirle a la IA... Vete para un lado o para el otro. Básicamente, en el caso de los arqueros, se equilibran. Para un lado o para el otro, ¿vale? Ese me va a farmear todos los conejos de camino allí. Y... Tengo para esto. No me lo puedo creer, me falta una puta moneda, tío. Balunciervo. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, no hay ciervos, tío. Vale, voy a cogerle... Voy a cogerle las monedas al arquero que ha ido a farmear el conejo. Necesito mejorar esta barrera. Necesito las dos de piedra ya. Porque... Las oleadas van incrementándose ahora. Claro, cuanto más van pasando los días... Vale, me sirve. Me da tiempo. Fuck. Creo que no, eh. No me arriesgo. No me arriesgo, no me arriesgo. Voy a poner... Voy a pillar arquero. No me arriesgo. Es que si no, pierdo muchas monedas. Y aquí voy a poner otro gran arquero. Envendido a la ambulante, me vendría bien que me dejara lo que sea menos martillo. Los arqueros siempre vienen bien. Los arqueros, una vez que tienes... Vamos a decir, 20 arqueros en cada lado, ya ha ganado la partida. Ya ha ganado. Es muy difícil que te maten. Yo voy bien. Me hubiera venido bien. Hubiera ido mejor si en uno de los viajes del vendedor ambulante no me hubiera dejado cuatro putos martillos. Ahora mismo estoy esperando al cofre. Bueno, puedo ir... Me puedo arriesgar ir para allá. Cojo el cofre al volver. A ver. ¿Os obtenéis algo? Vale, me sirve. El arquero que ha venido para acá. Una solo, tío. Ha fallado todos los disparos, coño. No me jodas. Vale, el vendedor. ¿Han venido ya a la oleada? Al vendedor no le pueden pegar, así que da igual que le pague. Vale, está aquí. Vale, me sirve. Creo que ya ha pasado la oleada, así que le pago a este. Falta oro. Este ciervo me lo llevo para allá. Día 8. Joder. Los espirran y ya se han cargado un par de portales. Vale, me sirve. Cuando los arqueros son muchos. Ahora mismo están siendo muchos ya. Cuando los arqueros son muchos, sí que es verdad que se pasean. Por... Por... Se pasean por las praderas. Pero tienen que ser muchos. En plan, cuando hay demasiado en el mismo sitio. Tengo bastante oro. Podría... Voy a pillar esto. La mejora esta. La mejoramos. Creo que el siguiente ya es los muros de piedra. A partir del siguiente, el income... El income de... Del cofre que te dan aquí es menor. Es decir, es como que va subiendo. Conforme evolucionas, va subiendo. Pero a partir que tienes los muros de piedra, va bajando. Para que haya equilibrio, ¿sabes? Para que no te den tanto oro. Porque el juego entiende que a partir de... Oye, esto no era de piedra. Vale. De piedra. Y aquí los dos que me faltan. Ciudadanos. Tengo arqueros. O sea, tengo ciervos. No. Vale. Dime que me dejas el vendedor. ¿Dónde está? Esto es para las catapultas. Las catapultas ahora mismo no me hacen falta para nada. Las catapultas se vuelven en contra. Más adelante. Las catapultas tiran como piedras. Y una piedra se carga a una oleada entera. Porque cae la piedra y la piedra rebota. Y se carga a toda la línea. ¿Sabes? Que te está atacando. El problema es que luego viene el ogro. El breeder. Que es como una especie de ogro que respawnea enemigos pequeños. Y ese ogro coge las piedras que ha tirado la catapulta. Y te las tira a tu arquero. Y hace exactamente lo mismo. Así que la catapulta es buena para destruir oleadas muy largas. Pero en cuanto empiezan a venir los ogros. Va en tu contra también. Porque el ogro puede pillar la piedra y tirártelo. Por favor, que me dejen. No me dejen martillo. Vale. Vale, genial. Arco. Arco o guadañe. Me valen... Me valen las dos cosas. Venga. Venga. 50-50. Vamos. Arco. Bueno, venga. Está bien, full arquero. Venga. 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 Vale. Vale. Me sirve. Vale. Me sirve. Y al poner la hierba se ha quitado. O sea, la granja lo que tiene es eso. El respawn de conejos lo quitan. Estos no están disparando a los conejos porque están en modo combate por la oleada. Tienen modo caza y modo combate para defenderse. Ahora mismo lo que debería hacer es extenderme hacia... Bueno, mejorar la barrera esta para estar seguro, básicamente. Una vez que ya mejore esa barrera ya me puedo despreocupar de ese lado. Es imposible que la rompan. Es imposible. Tiene que venir una oleada demasiado grande para romper la barrera nivel 4. Vale. Vale, necesito... Ahora mismo necesito un arquero que vaya para allá. Vete para la izquierda. Vete para la izquierda, hijo puta. No me jodas. Vale, me sirve. Este es el arquero que va a ir respawneando... O sea, que va a ir matando los ciervos. O sea, los conejos. De aquí me sirven estas monedas. Me sirven y estas también. Ah, mira. Hay aquí cazadores ya. Esto es lo que he dicho antes. Que cuando hay muchos ya van para atrás y hacia adelante. Vale. Esto mejorado. Vale. Esta es la última barrera de nivel. Así que por aquí ya nos pasan. Por aquí ya tiene que venir el ogro ya para tirar la barrera. Es imposible. Aparte hay muchos arqueros. Vale. Ahora sería extenderme. Pero no para acá. Aquí voy a pillar los ciudadanos. Y por aquí que más había. Más ciudadanos. Pero es que están lejísimos. Voy a ponerlos. Pero es que es difícil que lleguen. Porque antes de que lleguen. Como van andando. Antes de que lleguen. La oleada ha salido ya. Y se lo han cargado. Pero voy a arriesgar ahí dos monedas. A ver qué pasa. Esta sí está bien. Estos sí llegan. Estos están cerca. El vendedor tiene que irse para allá. Desaparecer y luego respawnear. Así que de momento. Nada. Aquí no voy a extenderme. Por si pillo algún ciervo por ahí. Vale. De momento voy bien. Ahora ya debería empezar a extenderme hacia. La derecha. Para empezar a pensar en atacar. Los ataques van. Tú atacas con. Atacas con los arqueros. Y con los caballeros. Que no los tengo todavía. Pero ahora mismo no me hacen falta. Aquí creo que me falta uno. ¿Verdad? Me falta uno de estos. Voy a pillar otro. Esto. La barrera. Puedo ponerla. Mejor esta barrera. Este puede. Este puede venir. No lo van a matar. Este tampoco. Eso sí. Estamos de noche ya. Si quito este árbol. El campamento desaparece. Y pierdo. Gano la granja. Pero ahora mismo. Dos granjas. Un poco para nada. Pero perdería. Los ciudadanos. Que estén tan cerca. Así que voy a intentar. Voy a intentar mejorar la barrera. Esta. Por si acaso. Y voy a intentar. Intentar hacerle la rula al juego. Esto no se debería hacer así. Pero voy a intentar. Irme hasta la esplanada. Del otro lado de la derecha. Intentar hacer que los martilleros me sigan. Mira. Ahora vienen con casco. Los que tienen casco duran más golpes. Vale. Vale. Ya está. Vamos. 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 Voy a intentar hacerlo de. Extenderme para acá. Mira. Porque todos estos árboles no los puedo cazar. Porque tienes que ir en orden. ¿Vale? Pillo esos dos. No, Dios. Es que tengo. Es que es demasiado. No van a llegar. Fuck. Que va. Que va. Que va. Es demasiado. La rula es. No. Que vaya. Hay aquí un portal y todo. Nada. Olvídate. 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 Nada. No puedo. No puedo hacerlo. Fuck. Qué mal, tío. Si hubiera una esplanada. En plan una pradera. Yo puedo decirle a los martilleros. A los constructores. Que se crucen todo esto. Y que en vez de romper árboles. Desde el lado izquierdo. Rompan árboles desde el lado derecho. Así lo que hago es. Acorto desde allí. Pero no puedo. No puedo. Porque hay un portal en medio. Por el otro lado. A lo mejor si puedo. Vale. Voy a mejorar esto. No puedo. Fuck. Falta oro. Vale. Un arquero que se vaya para allá. No. Para el otro lado. Vale. Barrera aquí. No me jodas que me falta una moneda, loco. ¿Tenéis una monedita vosotros? Tengo 400 constructores. Vale, aquí me sirve. Rápido, rápido, rápido. Estoy tardando mucho. Estoy mejorando mucho las barreras. Estoy yendo safe. Pero estoy tardando un montón. Vale. Barrera. Ciudadano. Otro por si respawnea. Hostia, que lento. Da tiempo. Es que te ha dado muchísimo. ¿Está? Vale, ya está. Vale, safe. Por el lado derecho también. Vale, voy a pillar el oro de la granja. Catapultas no me hacen falta todavía. Catapultas a partir de que... A partir de que te carga un... Una oleada. O sea, un portal. Vale. Vale. Es que va a venir aquí, va a venir oleada. Está el vendedor. Pues el vendedor me puede dar martillo y joderme vivo, eh. No voy a darle las monedas porque va a venir una oleada y se lo van a cargar. Voy a esperarme. Voy a esperarme a la oleada y pillo los ciudadanos del lado izquierdo. ¿Tiene oleada o no hay oleada? Vale, viene. A ver. Cada vez vienen más, más protegidos. De momento son... De momento son cuerpo a cuerpo. Ahora el siguiente es que van a venir más con casco. Después vendrán los flotadores. Y después los oro. Vale, aquí voy a pillar ciudadanos. Aquí creo que había otro campamento de ciudadanos. Que ahora sí les da tiempo a venir porque estamos ya por la mañana. Mierda, me he quedado sin estamina. Fuck. No puedo atraer a los ciervos. Después de esto, ¿qué había? Hierba, ¿no? Sí. Hierba y después portal. A ver, pues por aquí no hay nada. Es que no merece la pena extenderse por aquí. Que vale, no importa ya. Extenderse por aquí no vale para nada. Porque no ganan nada, ¿sabes? Lo único es acercarte un poco más a los campamentos. Pero... Pero me... Voy a acercarme un poco a este... Pero tendría que poner la barrera otra vez y... Uff. Que la pondría aquí, supongo. Aquí en el hueco este de aquí. Pero no, no renta. Ya tengo la barrera a nivel 4 ahí. Una tontería. Necesito un arquero que venga a repasar los conejos esos. Ahí, ahí. Mira, mira, mira. La granjita. No me dejes martillo. Por favor. A ver, un arquero que se va a ir vallado. Me sirve. No me dejes martillo. Vale. Bien. Vale. Guadañe. O arco. Guadañe. Vale. Ya tengo granjeros de sobra. Vale. Tú llegas. El problema es que no tengo... Creo que no tengo granja. Me hacía falta una guadaña, ¿no? Se quedan parados. Se van a quedar parados aquí hasta que construya la siguiente granja. Pero la siguiente granja creo que estaba aquí. ¿Verdad? Sí, me ha dado. Vale. Voy a esperarme al día a que acabe la oleada. Y en cuanto acabe la oleada me extiendo para acá, hacia la derecha. Por lo menos hasta aquí. Pongo la barrera de nivel 1, por lo menos. O sea, la granja de nivel 1. Y en el siguiente día construyo las barreras hasta la de piedra. Y la mejoro hasta el cuarto nivel. Hasta el cuarto nivel igual está el tercero. Hasta el cuarto es que tampoco merece la pena. Como me voy a extender ya a partir de... Para aquel lado. Creo que voy bien, ¿eh? Pero no lo sé. Me da la sensación de que... Tengo demasiados constructores. Los constructores esos valen para la catapulta. Si construyo la catapulta, hay dos constructores siempre con la catapulta. Así que cuando las tenga, voy a ir sobrado para las catapultas. Pero es que ahora mismo no me da falta para nada. Quiero decir, ahora mismo con la barrera de último nivel y los arqueros que tengo, debería ir sobrado. ¿Viene o qué? ¿Han venido por el otro lado? ¿Han venido por el otro lado? ¿Han venido por el otro lado? ¿Han venido una fuerte? Esa es la luna roja. Es una oleada muy muy fuerte. Pues ha venido a entrar por el otro lado. ¿Me habrán matado la barrera del otro lado? ¡Fuck! Vale, hay que extenderse para acá. Vamos. Aprovechar el día para rascar todos los árboles que puedo. Esto es el bono de arquero. El problema es que el bono gasta cinco monedas y los arqueros se buffan un día. Me van y genial, porque lo tengo aquí, es el primer bono que hay. Genial para atacar. El otro lo necesitan más para defender. Poner aquí otra moneda. Voy a aprovechar para extenderme todo lo que pueda. Vea, coño, rápido. ¡Hostia! ¡Vale, atá! El problema de esto, mira, es que ahora no os lo puedo decir Iros para atrás Y eso me jode un montón, loco Mira cómo se quedan aquí Se quedan aquí como de parsimonia, ¿sabes? Vale, ahora debería construir la granja de nivel 1 Y la barrera aquí Es que no me da tiempo, eh, a mejorarla ¡Fuck! Venga va, juguemos a ser dios, venga, vamos a arriesgar Necesito el nivel 3 por lo menos Rápido, rápido, rápido ¡Ay, ay, ay, el bicho, el bicho! Rápido, coño Vale No, no me arriesgo a Ahora mismo a A mejorar esa ya Vale, cojo esto Eh, vale Arquero que vaya para la izquierda No Arquero que vaya para la izquierda No Arquero que vaya para la izquierda Me sirve ¡Mierda! Se ha puesto de noche ¡Fuck! Va a entrar en modo combate y no va a cargarse a los conejos ¡Fuck! ¡Mierda! Aquí todos estos me van a dar un capazo de oro Estos también tendrán oro ¡Hostia, demasiado! ¡No, no, no! Que no se caiga ninguna moneda Vale, si el saco llega hasta arriba Se caen las monedas Eh Vale Yo que sé Voy a poner arco O no, voy a poner guadañe Me sobra el oro ahora mismo No puedo ir para allá Me pierdo las monedas Ahora mismo Vale, otro Vale, mejorar esto Mejorar esto a nivel 2 Mejorar esto a nivel 4 Ciudadanos de aquí No hay otro Por ahí no había nada más Vale, tengo constructores de sobra Así que Debería ir para allá sin problemas Vale, oro de aquí Tengo que ir a por el vendedor ambulante Y A por los ciudadanos de aquel lado Ah, mira Pues sí que hay más Pensaba que eran 4 Pero no, no Se extiende, se extiende más Estos dos yo creo que los puedo quitar de aquí también ¿Dónde voy a estar vendiendo aquí? Había más Había otro Otro campamento aquí Fuck Están muy lejos No van a llegar Voy a poner una moneda aquí Por si acaso Viene uno rápido Y se lo tanqué Ahora mismo Debería Debería extenderme Hasta aquí Más o menos Hasta el campamento Por aquí Y ya lo dejo Ya lo dejaría así Por estar cerca del campamento Más que nada Tengo que esperar a la oleada Pero ya sería extenderme para acá No pongo torres Las torres sirven Sobre todo para los Para los voladores Aparte las torres No pueden focusear los enemigos Salvo los que vienen por arriba No pueden Los terrestres no pueden focusear A los que están en las torres Por tanto los de las torres Es como un disparo seguro De los arqueros ¿Sabes? Es como que los arqueros están seguros El problema es que Las torres se rellenan automáticamente Es decir Cada vez que ponen una torre Pierden arqueros del suelo Por tanto Si no los quieres en la torre No tienen manera De decirles que no se suban a la torre Es un coñazo Voy a extenderme Y poner barrera Otra granja Ya no necesitas para nada O sea Ya Otra granja ya es bici Ya no vale para nada No te va a sobrar A ver Aquí debajo hay Hay torre Aquí o algo Que No Montículo creo que es aquí Creo que es barrera ahí Y ya está Vale De hecho no puedo poner la granja ya Me tendría que quitar el campamento Vale Barrera aquí Vale Ya es extenderme Vale De oro ya voy bien Así que ya puedo mejorar A pillar los caballeros Y a pensar en atacar Así que Esto No De momento no ¿Qué me ha dejado? Vida Blade Ah Vienes por el Blade Es que lo juego ya todo del Blade Full Arquero Vamos Full Arquero ya Y esto creo que lo puedo mejorar ya Vamos a los caballeros ya Muros de piedra Ah no Los caballeros en la siguiente Entonces Me he equivocado Hostia Es que es un problema Tío Es que tengo que extenderme aquí Y pierdo el campamento Pero tengo que hacerlo Si no lo puedo atacar Gracias a ti Supongo que estaba en Steam Si no No me hubiera enterado Es que no lo juego nadie Tío Me sabe muy mal El Blade of Darkness No lo juego nadie Es decir Nadie de los grandes Me refiero Nadie lo juego Recuerdo que lo juego Pazos Y poco más Mira voy a poner el buffo Para que lo veáis Se enciende una llama Puedes tener hasta 3 acumulaciones Y son 3 días Que tienen el buffo El buffo Básicamente es que no fallan Golpes Es que por aquí Que hay un campamento Aquí también Es que estos no llegan Estos no llegan Porque en cuanto pasan Por Por el portal Sale uno Y se los carga Voy a poner aquí un par O 3 Y ya está Si sale un bicho Que pilla la moneda Antes que al ciudadano Aquí voy a poner otro Porque me sobra el oro ya Esto para atacar Es buenísimo Voy a cortar la grabación Porque lo divido De hora en hora Y esto luego estará En episodio en Youtube Y esto Y esto luego Y esto luego Gracias.